Se instala Ventana Ciudadana como medida de seguridad para los colonos de San Alfonso. En coordinación con diversas áreas del gobierno, arrancaron con el programa 5 acciones por espacios públicos seguros para mujeres y niñas. Esta iniciativa que busca conjuntar esfuerzo de diversos actores para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos, mejorando la iluminación, vigilancia, accesibilidad y uso de los espacios públicos. En representación del presidente municipal, Guillermo Velázquez y el regidor de Gobernación Seguridad Pública y Protección Civil, René León Velázquez. Un 30% de las mujeres poblanas en alguna ocasión han sido víctimas de violencia y acoso callejero, por lo que Josefina Estefanoni León, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Atlixco, señaló que esta acción busca principalmente el beneficio de las mujeres y niñas en los espacios públicos, ofreciendo lugares sanos y seguros. Por otra parte, pidió la colaboración de todos los colonos para cumplir el éxito de este programa. Señaló que es importante que ellos generen esa conciencia de cuidar y ser responsables con el uso de lo que hoy se está instalando. El éxito depende de todos ellos y de que se vayan involucrando. Jorge Gómez, director de Seguridad Pública, mencionó que en cumplimiento a uno de los ejes fundamentales para esta administración, la seguridad, hoy como parte de las acciones de este programa, se instaló una ventana ciudadana, que consta de un gabinete con cuatro cámaras conectadas al sistema de videoalertamiento en C4, a fin de mandar una alerta en caso de alguna emergencia. Señaló que quieren lograr que la ciudadanía se sienta más tranquila y pueda denunciar algo que está sucediendo e inmediatamente se envía a la corporación que se necesite. En los próximos días estarán visitando a más colonias. En este programa participan la Dirección de Seguridad Pública, Director de Servicios Públicos, Director de Obra Pública, Dirección de Cultura, Dirección de Deportes, Instituto Municipal de las Mujeres y especialmente la participación de los habitantes. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.